La princesa Leonor carga la pesada herencia borbona en su salud. El pasado 30 de enero, el rey Felipe cumplió 55 años de edad en uno de los mejores momentos de su gestión. Para celebrar este día tan especial, no solo liberó su agenda institucional, sino que también recibió la visita sorpresa de una persona especial. La princesa Leonor, 17 años, quien realizó un viaje relámpago a Madrid para acompañar a su padre. Según lo reportado por Vanitatis, la futura reina de España tomó un vuelo apenas finalizó las clases en el UWC Atlantic College el viernes 27 de enero. El avión aterrizó la misma noche y la familia real pudo disfrutar de un fin de semana sin compromisos. El monarca habría soplado las 55 velas el 29 de enero, ya que el lunes era un día laboral. Esta no fue la única escapada secreta de la princesa Leonora España, puesto que, según el mismo medio, la nieta de los reyes eméritos viajó también el fin de semana del 20 de enero para asistir a una consulta de urgencia con su odontóloga de confianza debido a que habría sufrido un problema dental. La encargada de llevar la ortodoncia de la aristócrata es una amiga íntima de la reina Leticia. En este contexto, cabe destacar que Joven sufre un problema dentario que, si bien no es extraño ni grave, despertó un sinfín de comentarios en la prensa. A la hermana de la infanta Sofía le faltan los colmillos superiores y esto podría deberse a una enfermedad, agenesia. La agenesia dental es una anomalía craneofacial que se manifiesta en la ausencia total o la falta de crecimiento en una o más piezas dentales. Por lo general, esta enfermedad afecta a los incisivos, premolares y a las muelas de juicio. El caso de la princesa Leonor no es uno en un millón. Por el contrario, se trata de uno de los padecimientos más comunes en el desarrollo de los seres humanos. El caso de la princesa Leonor no es uno de los padecimientos más comunes. El caso de la princesa Leonor no es uno de los padecimientos más comunes. El caso de la princesa Leonor no es uno de los padecimientos más comunes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.